Hola Peña, ¿qué tal? Aquí Samuel, bienvenidos al canal de nuevo vídeo, una nueva reflexión del día de hoy. Como sabéis, el canal de Samuel Sport, de mi canal, aparte de especialmente de hacer les plays de los videojuegos, de las campañas, también suelo hacer algún tipo de reflexión, algún tipo de opinión. En este caso, lo voy a hacer como si fuese una opinión. Voy a opinar sobre una cosa que yo tengo en mente, de que como soy bastante asiduo a las redes sociales de YouTube, como sabéis, y veo bastantes vídeos, pues me ha llegado una idea de pensar, de comparar, por ejemplo, los canales tipo de, como el mío, de que hacen les plays, hacen videojuegos, hacen gameplays, y el tema es compararlos con los canales, tipo, otros canales, que es tipo de críticas, de vídeo respuestas, de, pues, hablar sobre otros youtubers y comentarlos, ¿no? Que, a ver, en principio, yo no es una crítica ni para unos canales ni para otros, ¿eh? Es una opinión mía y que dejo, quiero dejar aquí en el aire, para que todos los que veáis el vídeo, pues, deis vuestra opinión y lo pongáis, si queréis, para dejarlo ahí un poco en el aire. Vale, los canales tipo videojuegos de les plays, tipo, voy a decir, algunos youtubers, Richard Betacode, menos 13, que, por ejemplo, suben vídeos de gameplays, de les plays, de las campañas, y yo lo que veo en esos canales, habrá muchos más, que, vale, que tienen suscriptores, muchísimos suscriptores, por supuesto, y que tienen visitas, pero no llega, en absoluto, a las visitas y suscriptores que tienen los otros tipos de canales, tipo, voy a decir, otros youtubers, Jordi Wild, tipo Auronplay, que son canales que tienen muchísimos suscriptores y muchísimas visitas. Vale, vamos a los canales de los videojuegos. Como he dicho, vale, son canales muy conocidos, pero no llega, ni por asomo, a los otros canales. Entonces, se nota mucho, por ejemplo, en los los plays, en las campañas, que en el capítulo número uno, suelen ser el vídeo, de todos los capítulos que hagan del les play, que suelen tener más visitas. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es ver ese vídeo, el primero, ver cómo es el juego, y, pues, tener una opinión sobre él, y si les gusta, pues, comprarlo, o simplemente, pues, no comprarlo. Otra cosa más, que a lo mejor hay gente que siga a estos youtubers, como he dicho anteriormente, porque, seguramente, aparte de ellos jugarlo, o a lo mejor no quieren jugarlo porque es un poco caro, o demás, o son juegos de estreno, porque estos canales suben juegos de estreno, que es otra cosa que más adelante comentaré, si es importante o si es necesario para un canal youtube subir juegos que se estrenan en el día, para así conseguir tener más visitas, o, sin embargo, tampoco es muy importante, ¿no?, el tema de subir juegos, que lo pases bien y ya está. Bueno, entonces lo que decía, que hay gente que, por supuesto, pues, ve esos canales, porque les gusta cómo comenta esa persona, y simplemente ve el juego por eso, por la persona. Vale, entonces esa gente, pues, sube youtube, o sea, youtube sube videojuegos, como hago yo, pero se ve que no tiene mucho tirón, mucho tirón, porque la gente, ya verás, son juegos muy largos, claro, porque tú haces un campito y te pueden durar 50 minutos, 40, 30, entonces, claro, la gente no les gusta ver tantos minutos pegados en el vídeo, ¿no? Vale, eso por una parte, ahí dejo, ¿no?, que son los canales de los videojuegos. Luego la otra, los canales de tipo, del corazón, ¿no?, como los que expliqué, bueno, de ejemplos de youtubers, ¿no?, ¿qué hacen? Pues, lo que hacen es que tienen mogollos suscriptores, son minutos cortos, de 10 minutos, son vídeos cortos, me refería, ¿y qué hacen? Pues, para tener muchos suscriptores, los suscriptores le dicen, mira, comenta el vídeo de este youtuber cantando, o bailando, o comentando lo que sea, ¿no? Bueno, es lo que hacen, cogen ese vídeo y, pues, lo que hacen es criticar, criticar y editarlo muy bien de una manera buena, o sea, para que la gente, cuando vea el vídeo, se ría, se divierta, ponen GIFs, ponen imágenes, lo editan de una manera muy, muy, muy buena, que, por eso yo no estoy criticando a estos youtubers, y a estos canales, no estoy criticando, me parecen muy bien, muy bien lo que hacen, tienen una facilidad de palabra muy buena, se expresan muy bien, tienen sentido del humor, y hacen reír a la gente, y luego, claro, el tiempo, el tema de editar un vídeo, que lo hacen ellos, que lleva su tiempo, ¿no? No es criticar, pero bueno, esa gente tiene esa cosa de que tienen muchísimos suscriptores, son vídeos de 10 minutos, 9 minutos, los editan, los cortan, y llegan muchísimo más, llegan muchísimo más, tienen muchísimas visitas, y viven de ello, viven de ello, los otros que también comenté anteriormente de videojuegos, también, algunos viven de ello, pero no llega, no llega a la magnitud de esto, bueno, y entonces yo, vale, he hablado de unos canales y de otros, y ahora yo, la pregunta que yo hago, que yo la voy a dejar aquí en el aire, para que vosotros, los que veáis el vídeo, pues, si queréis responder, o opinar, aquí ponen los comentarios, en la caja de descripción, es si verdaderamente, ¿quién se divierte más? Pero no digo los que vean los vídeos, digo el propio youtuber, la persona que hace el vídeo, ¿quién se divierte más? ¿Los que hacen los videojuegos de desplays? ¿Las campañas? ¿O el que hace un vídeo criticando al otro, y luego pasando horas editándolo, para así tener más visitas, y tener más suscriptores? Vale, que los que hacen los videojuegos, sí también quieren que aumenten los suscriptores y las visitas, por supuesto que sí, eso los dos lo tienen en común, ¿no? Pero yo, mi opinión es que los de los videojuegos, los que hacen desplays, tipo yo, lo principal, el objetivo, de primeras, es el pasarlo bien, uno mismo, intentar pasarlo bien, disfrutar, que yo casi estoy seguro al 100%, que todos los canales que suban así videojuegos y gameplays desplays, casi seguro, la mayoría, se lo pasan primero bien ellos, la mayoría. Algunos seguramente que no, seguramente que ya empezaron a subir videojuegos, o sea, a lo mejor tuvieron muchos suscriptores, y ya siguen subiendo gameplays desplays, porque ven que tienen muchas visitas, y ya viven de ello, y ya lo ven como un trabajo. Pero no es la mayoría, yo creo que la mayoría lo hacen por hobby, por ocio, y si llega más adelante, como este, Richard Betacode, y todos estos, menos 13, que ya se puedan dedicar única y exclusivamente al YouTube, pues, perfecto, aparte de pasarlo bien, divertirse, pues, tienen un trabajo. Vale. Del otro lado, tipo estos, Aaron Play, y Jordi Wilde. Sí, ellos, tú los ves, que ellos están riéndose, comentan, están criticando a la gente, lo hacen muy bien, pero verdaderamente se están divirtiendo, o solo ya lo hacen única y exclusivamente por el negocio, por tener muchas visitas y ganar dinero, que al final eso es lo que creo que ellos ya se dedican a eso, a hacer esos videos, para ganar, basta. Para ganar, basta. Que no lo estoy criticando, y que me parece muy bien, y aparte lo hacen, que no toda la gente vale para eso, no toda la gente vale para eso, o sea, hablar muy bien, facilidad de palabra, que en mi caso, no la tengo, eso es imposible, imposible no es, bueno, pero no la tengo, no toda la gente vale para eso. O sea, que no es una crítica, pero verdaderamente ellos se diviertan haciéndolo, o ya lo hacen, piensan para el tema de negocio, el tema de trabajo, el tema de dinero. Yo creo que sí, solamente que ellos empezarían, Jordi Wilde empezó con videojuegos, y Aaron Play también empezó, bueno, empezaron con bromas y historias, ¿no? Yo creo que al principio también lo hacían porque se divertían, pero yo creo que ahora con el tiempo, cuando ya subes la fama y tienen muchísimos suscriptores, yo creo que ya no lo hacen por eso. Yo creo que ya lo hacen por eso, por el negocio y por el dinero. No creo que se divierta. No creo que se divierta, la verdad. Pero, por ejemplo, hay otros canales que están entre medias, que a mí me gustan mucho, por ejemplo, el Vegetta, el Vegetta, si Vegetta, sí, el Rubius, por ejemplo, el Rubius que tiene muchísimos suscriptores, ese es el canal más grande de España, ¿no? Casi del mundo entero. Y si lo ves, es diversión pura y dura, pero él no tiene por qué criticar. Yo nunca he visto a Rubius, o tendrá alguno, criticando a otras personas. Él hace sus comedias, sus parodias, y la gente se ríe con él, y se lo pasa muy bien, y se suscribe, perfecto. Pero no critica a nadie. Entonces, yo creo que él lo hace y se lo pasa bien. Yo creo que sí, porque ya sabe de él mismo, es natural. Entonces, yo creo que se lo pasa bien. Por supuesto, habrá vídeos que a lo mejor lo hace ya por el tema de negocio y tal, pero hay otros vídeos que yo creo que sí se lo pasará bien. Disfrutará haciéndolos. Pero el tema de los otros de criticar, yo no lo veo tan bien así. O sea, el tema de criticar a otro youtuber, que a lo mejor, vale, sí, lo hace mal, o hace cosas raras, que hace para que la gente se ría, y tiene muy pocos suscriptores, un canal pequeño, pero no lo sé, no lo sé. También yo creo que estos canales que critican a otros, también empezaron por abajo, ¿no? Empezaron con pocos suscriptores, y poco a poco fueron subiendo. Entonces, yo siempre digo que criticar a otros, sí, a ver, tipo, por ejemplo, que yo critica de Carranchoa, cosas así, que tú veas que son unos faltosos, y que hicieron algo mal, muy mal, pues sí, pues sí, verdaderamente yo creo que sí, que sí está bien criticarlos, porque se lo merecen, eso sí. Pero, por ejemplo, a otro, por ejemplo, que está bailando, y cantando una canción, haciendo sus historias, que vale, que no lo hace nada bien, y está cantando fatal, y luego edita los vídeos fatal, ¿no? Pues criticar a esa persona, no me parece bien. Criticar a los que se lo merecen, eso sí estoy de acuerdo, porque se lo merecen, y se lo buscaron, entonces, si lo buscaron, tienen todo derecho a criticarlos, porque lo hacen mal, o está faltando respeto a alguien, o por ejemplo, el reset este, que lo criticaron todo Dios, pues sí, se lo mereció, porque lo que hizo con la persona esa, que estaba en la calle, dándole galletas Oreo, con la pasta de dientes, eso no se puede hacer a nadie, a nadie en el mundo, sobre todo a gente que está en la calle, que lo pasa tan mal, que pasa hambre, eso no se puede hacer, o matar a los gatos, que algo se hacía, que luego se le pidió perdón, porque claro, se le vio todo lo que se le venía encima, entonces sí, pero criticar por criticar gratuitamente, no me parece nada bien, que llama a gente, la gente lo ve y se ríe, se lo pasa bien, y al final es lo que ellos buscan, buscan eso, y lo hacen de una manera tan buena, tan perfecta, se expresan bien, lo di tan bien el vídeo, que llega a la gente, la gente se ríe, se descojona, y se lo pasa bien, y pone, pincha en el vídeo, y lo ve, y se suscribe, para que a ver que suba un vídeo, uno de estos youtubers, pues se divierta, está muy bien, pero se divertirán ellos mismos, ahí queda, ahí queda la pregunta, ahí queda el aire, así que vosotros, responder lo que queráis, si queréis, aquí en el vídeo, yo he dicho mi opinión, que puede ser que esté, puede ser que esté equivocado, la verdad que sí, puede ser que esté equivocado, y a lo mejor, se lo pasen bien, se diviertan, haciéndolo así, porque son así, pero bueno, es una opinión que tengo yo, y oye, y no digo, obligo a nadie a pensar, lo que no quiere, cada uno que piensa, lo que quiera, yo pienso esto, y ya está, pues nada, espero, que dejéis vuestras, vuestras respuestas, vuestras opiniones, vuestras reflexiones, sobre lo que acabo de decir, que a mí tanto me gusta, leerlos en los comentarios, y sin más me despido, así que, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, ponerle like, si no es así, ponerle like, y dejar comentarios, todo lo que queráis, así que, muchísimas gracias a todos, que ha pedido, chao, me voy,